Estamos en esta noche recibiendo a Guapas y Guapos, siguen llegando Julio Camejo y Liz Vega, ¿cómo se sienten de estar esta noche aquí? Todo bien, feliz, feliz, acompañando a una gran y buena amiga, que hoy le da un reconocimiento por sus 25 años de carrera, muy merecidos, un artista que ha demostrado que se puede actuar, se puede bailar, se puede ser bella, y tener todo un conjunto de atributos, tanto artísticos como visuales. Que no hablan nada, que no hablan nada. Y la verdad aquí contentos, contentos porque también vamos a hacer un temita juntos, un tema que vamos a hacer junto con Karenka, entonces, Lichi, suelta la primicia de Lichi. A bailar. Hombre, va a estar buenísimo, se llama Dame Dame, es un tema que está súper movido, está súper prendido, tenemos todas las ganas de que salga, lo vamos a estrenar en la final de Bailadísimo, un reality en el cual ya tenemos la tercera temporada, un reality de baile, en Multimedios, donde estoy conduciendo con Ernesto Chavana y ellos están también conmigo de jurado, y bueno, hemos hecho una sinergia maravillosa, los tres junto con todo lo que es el elenco de Bailadísimo, y decidimos hacerle un tema, obviamente, a lo que estamos viviendo, ¿no? Que es lo padre, nos llevamos súper bien, bailamos, cantamos, y bueno, hay que... No, pues tú bailando eres una gran bailarina, ¿no? Gracias, gracias, bueno, entonces definitivamente creo que es momento de sacar este tema para la final de Bailadísimo y que quede en la historia, ¿no? Bailadísimo en Multimedios Monterrey, que está teniendo mucho éxito, ¿no? ¿Y están juntos ahí? Afortunadamente sí, 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 está teniendo un éxito que no había tenido precedente en la cadena, este se está viendo incluso a nivel internacional, ha sido Train Topic las últimas tres... ¿Será por los conductores, no? Es por todo el concepto, digo, evidentemente, la belleza de las muchachas, el carisma de Chavana, las mujeres prenden la tele y ven a Julio Camejo, los hombres prenden la tele y ven a Liz Vega, pues... Suyo, Brandon, que se lastima y se pone a jugar basquetbol. Hay hasta Temo, que tiene también su público, hay de todo, hay de todo, la verdad que estamos muy contentos porque en definitiva estamos aportando lo que hemos aprendido en nuestros años de carrera y creo que les sirve muchísimo a los chicos, nosotros pues dejamos esa huella y todo es para su mal, yo siempre he dicho que en la vida todo es para su mal y uno tiene que dejar legados en la vida y qué mejor que lo que has aprendido por tantos años. Pues que sigan teniendo mucho éxito en Multimedios Monterrey y ya para terminar envíenle un saludo a mi gente bonita de la revista Q, una de las más importantes del país. A toda la gente linda que lee y ve revista Q. Lichi. Así mismo, le mandamos muchas bendiciones, que sigan con este éxito, que sigan poniendo cosas tan interesantes y a la vez historias que la gente quiere leer y quiere saber. Que Dios los bendiga. ¿Qué tal amigos de la revista Q? Mi nombre es Alan Gerardo Aguirre, ahora nos encontramos con la guapisísima actriz Liz Vega. ¿Cómo te sientes de recibir el premio de la revista Q, Liz Vega? Bueno, la verdad es que estoy muy agradecida, lo dije hace unos minutos. Mi carrera me ha rescatado de muchísimas cosas, muy negativas y le debo todo lo que soy a mi carrera. Una vez mi esposo me dijo que antes que amar a mis padres y amarlo a él, la prioridad para mí era mi carrera. Son 25 años ya, ha sido de mucho esfuerzo y le debo todo lo que soy a mi carrera y a las personas que han creído en mí, que es mi familia y el público que siempre me ha conseguido. Entonces, esto es algo que se suma a todo esto tan bendecido que ha pasado en mi vida. ¡Suscríbete al canal!